¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. En esta ocasión nos vamos a detener en el Grupo Poético del XXVII, que configura el que es quizá el más importante acontecimiento de la historia de la cultura española. La influencia del Grupo Poético del XXVII, o Generación del XXVII, como comúnmente se la conoce, llega a todo el siglo XX, es decir, a las generaciones de poetas que surgieron después de la Guerra Civil Española y a las generaciones de poetas posteriores. Diríamos que su influjo llega hasta nuestros días en el sentido literario o poético. Fue un grupo de escritores, un grupo de poetas, que renovó el lenguaje y la forma de entender la poesía. Por razones no literarias, sino sociales o políticas, uno de sus autores es probablemente el más conocido de todos. Me refiero a Federico García Lorca, asesinado el 18 de agosto de 1936, cuando tenía sólo 38 años, pero que dejó una obra poética y teatral de enorme interés. En este vídeo vamos a hablar de aspectos generales de la Generación del XXVII, o Grupo del XXVII, y en un vídeo posterior nos detendremos en cada uno de sus miembros. De manera que, lo dicho, y comenzamos. Con el nombre de Grupo Poético del XXVII o Generación del XXVII, se conoce a un grupo de poetas jóvenes que renovaron completamente el panorama de la literatura española del siglo XX. La época de apogeo de esta generación o grupo fue las dos décadas que van desde 1920 a 1940. Tengamos en cuenta, sin embargo, que en 1936 España entra en una profundísima crisis debido a la guerra civil, lo que dio lugar a que esta generación de escritores se desintegrara y siguiera su trayectoria en el exilio, como veremos inmediatamente. Fue un grupo de poetas entre los cuales hubo una gran relación de amistad a partir de su vinculación con la Residencia de Estudiantes de Madrid, una de las referencias culturales más importantes de la época. Fue una generación brillante en lo literario que influyó y sigue influyendo en la literatura española. En realidad, la Generación del XXVII es conocida por sus poetas, pero también debe incluirse bajo esta denominación a otros escritores y artistas que no escribieron poesía. Por ejemplo, las novelistas Rosa Chacel, María Teresa León o la filósofa María Zambrano. Y, en este caso sí, la poeta Ernestina de Champourcín, pero también se pueden incluir en este grupo al cineasta Luis Buñuel o al pintor Salvador Dalí, entre otros muchos. No obstante, nosotros nos ocuparemos solamente de los poetas, estrictamente del grupo poético del XXVII. Pese a ser un grupo amplio, en el cual cada uno representa una forma distinta de entender la poesía, hay rasgos que son comunes a todos ellos. En este sentido, la mayoría de sus miembros entienden la poesía como inspiración y trabajo al mismo tiempo. Un ejemplo de ello son las palabras de Lorca, en una conferencia que pronunció en su momento, y en la que afirmaba que él era poeta gracias a Dios o al demonio, pero también gracias a su trabajo. Por tanto, la concepción de la poesía que subyace en el grupo es una mezcla de romanticismo y de clasicismo. Es decir, son conscientes plenamente de su trabajo como poetas, pero también consideran la inspiración como faceta a tener en cuenta en el momento de escribir. Hay en sus trayectorias poéticas una combinación de autenticidad humana y de estética. Estos dos rasgos se dan al mismo tiempo, pero en las primeras etapas del grupo, el esteticismo, es decir, la valoración de lo estético por encima de lo humano, el esteticismo o el arte por el arte, que también se llama, se da con cierta frecuencia en sus versos. Aunque no en todos los poetas, pero sí en algunos, como es el caso de Pedro Salinas, muy influido por las vanguardias o los ismos que explicamos en un vídeo anterior. Y quizás también en el primer libro de Vicente Alexandre, titulado Ámbito. En una segunda etapa del grupo, esos rasgos estéticos van dando lugar a una rehumanización de su poesía, pero sin abandonar el rigor estético. Por otra parte, ninguno de los poetas de este grupo seguirá el lema de uno de sus maestros, que fue Juan Ramón Jiménez, cuya obra él mismo dirigía a la inmensa minoría. Es decir, en muchos poetas del grupo habrá también una mezcla de lo culto y lo popular, como les ocurrió a Lorca y a Alberti, por ejemplo. Además, en la estética o concepción de la poesía del grupo poético del XXVII, se produce una combinación consciente de lo hispánico con lo universal. El interés o defensa de lo hispánico se traduce en la aparición de rasgos de poesía popular que procede de la tradición literaria española, como el romancero y los clásicos del Renacimiento. El barroco también o Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un poeta del postromanticismo español. Y, al mismo tiempo, el rasgo de lo universal aparece por la influencia de las vanguardias europeas, especialmente del surrealismo. Esta corriente de vanguardia se ve en parte de la obra de Rafael Alberti, en Poeta en Nueva York de Lorca y en casi toda la obra de Vicente Aleixandre, además de en algunos libros de Luis Cernuda. Aunque el grupo poético del XXVII ha sido muy estudiado por los historiadores y los críticos de la literatura, ya desde los inicios hubo dos poetas del propio grupo, que fueron Damaso Alonso y Luis Cernuda, que indicaron en su día distintas etapas en la evolución poética de esta generación de poetas, si bien no todos ellos cumplen esas etapas, ni al mismo tiempo. Pero, en general, podría establecerse que hay una primera etapa que llega hasta 1927. ¿Por qué hasta 1927, si ese año es el nombre de la generación? Porque, en realidad, algunos poetas de este grupo empezaron a publicar su obra antes, en 1925, por lo que a esta generación se la conoce también como la generación de 1925, aunque no ha trascendido así para la historia de la literatura. En las primeras publicaciones poéticas que salen a la luz en las revistas literarias, se deja notar la influencia de Becker y del modernismo. También se advierten los influjos de las primeras vanguardias, como el ultraísmo y el creacionismo, como puede verse en el libro Imagen de Gerardo Diego. Por otra parte, es muy importante la influencia de la llamada poesía pura de Juan Ramón Jiménez, sobre todo en el libro cántico de Jorge Guillén y en canciones de Federico García Lorca. Otra tendencia de esta etapa, a la que ya nos hemos referido, es el neopopularismo, es decir, el rescate de formas tradicionales, como el romance o las cancioncillas populares de la Edad Media. Ejemplos del neopopularismo se ven muy claramente en El romancero gitano de Lorca y en Marinero en tierra o El alba del alelí de Rafael Alberti. Una influencia importantísima para todos los integrantes del grupo fue el poeta barroco Luis de Góngora, del siglo XVII, creador de un sistema poético basado en la metáfora y en el hiperbatón. Los poetas del XXVII adoptaron a Góngora como maestro de la perfección formal del esteticismo. Les seducía la técnica gongorina de soledades y fábula de polifemo y galatea, que fueron los dos libros esenciales de Luis de Góngora. Ejemplos de esta influencia es la obra Versos humanos de Gerardo Diego, Calicanto de Alberti o Egloga, Elegía y Oda de Luis Ternuda. En torno a 1930, el grupo del XXVII empieza a manifestar signos de cansancio del esteticismo, con lo que se dan los primeros pasos hacia la rehumanización, que en unos será más rápida que en otros. Rehumanización quiere decir que la poesía del grupo empieza a estar más cerca del lector en la medida en que se preocupa más por los sentimientos, por lo humano, por lo que verdaderamente afecta al hombre. De manera que la comunicación en este sentido será más eficaz, si puede decirse así. Es decir, se abandona el principio estético del arte por el arte de la primera época. Esta nueva etapa, en la que lo humano adquiere más atención en la poesía de los miembros del grupo, está relacionada con la aparición del surrealismo, ese movimiento de vanguardia que tanto influirá en el siglo XX, y no sólo en la poesía. Con el surrealismo pasa a primer plano todo aquello que le afecta directamente al ser humano, el amor, el ansia de plenitud, las frustraciones, las inquietudes existenciales, el compromiso político y social, etc. La influencia del surrealismo trae consigo la aparición en la poesía de las imágenes irracionales y el verso libre, como sucede en Poeta en Nueva York, de Lorca, o en La destrucción y el amor y Espadas como labios, de Vicente Alexandre, o también en Sobre los ángeles, de Rafael Alberti, o Donde habita el olvido y los placeres prohibidos, de Luis Cernuda. Después de la guerra civil española, la trayectoria del grupo se escinde, se rompe, se disgrega. Lorca ha muerto fusilado en agosto de 1936 y a partir del fin de la guerra, la mayoría de los poetas se marchan al exilio. Solo tres de ellos van a permanecer en España, que son Vicente Alexandre, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Por lo demás, cada poeta, en esa dolorosa dispersión y diáspora, sigue su rumbo, aunque ya ninguno abandonará el camino de la poesía humanizada o rehumanizada. En el exilio, Guillén, Salinas, Ternuda, Emilio Prados, Alberti, Alto Laguirre y otros, inician ciclos poéticos diferentes. En todos hay textos de enfrentamiento verbal con los vencedores de la guerra. Con el tiempo, la nota dominante en ellos será la nostalgia de la patria perdida. En esta tercera etapa conviene destacar algunas obras. Guillén escribe Clamor, en 1963, un libro sobre el dolor humano. Salinas escribe, en 1946, El Contemplado. Es un libro en el que se presenta la lucha entre la fe en la vida y el mundo terrible de la posguerra. O, por ejemplo, en 1952, Alberti escribe Retornos de lo vivo lejano. Y Luis Cernuda, en 1962, publica Desolación de la Quimera, que son libros donde más clara y explícitamente se expresa la angustia y el desarraigo provocados por el exilio. En España, la poesía de los miembros del grupo que han permanecido aquí deriva hacia un humanismo angustiado de tonos existenciales, cuya muestra más intensa es, indudablemente, Hijos de la Ira, de Damaso Alonso, libro publicado en 1944. Poco después, Vicente Alexandre comienza a escribir Historia del Corazón, que se publica en 1954, y que representa un giro hacia una concepción del poeta como hombre solidario, como una conciencia puesta en pie hasta el fin. Y por ahora es todo. Emplazo a los interesados al próximo vídeo en el que seguiremos hablando de esta generación de escritores. De manera que muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!